Gracias, gracias por el aguante. Desde el primer momento que caímos detenidos, tanto en el lugar, en la esquina de la embajada, con todos los que se acercaban a pedir los datos y a empezar a avisar a la organización que estábamos detenidos, como después en cada uno de los momentos haber tenido a todos en la puerta bancando los trapos, fue importantísimo para poder bancarla bien. Así que agradecidísimo. La lucha sigue, compañeros, compañeras. Está claro que lo que quiso hacer el gobierno de Macri ayer, de entregar la embajada a la derecha, se pudo frenar gracias a la movilización popular, que reaccionó instantáneamente y fue a defender la embajada. Así que nada, lo que pasamos en la noche no fue nada más que una pequeña batalla esa que ganamos ayer defendiendo la República Bolivariana de Venezuela, compañeros. ¡Vamos! 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 No se grita nadie. Ni quiero ser, yo voy con Chávez, voy con Chávez, voy confidando, ole, ole. Ole, 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 ole. Yo no soy ya ni quiero ser, yo voy con Chávez, voy con Chávez, voy con Chávez, voy con Chávez. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Yo no soy Chávez, yo no soy un chico. Y yo sé que hay un chorizo, yo Chávez, hoy con él, hoy con él. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Chávez, dile! ¡A nunca, dile! ¡Chave vive! ¡La lucha sigue! ¡Chave vive carajo! ¡La lucha sigue! ¡Patrio Muerte! ¡Venceremos! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar!